El vencedor siempre está solo Soy consciente del terror que puede reflejar mi audio Corre dile a tus colegas que no existe sanitario Cadáveres que se levantan, moviendo el brazo a lo Playmobil Delante de groupies son pagafantas No especifican lo que piensan si no tienen medios Mis persos son como perros, esclavos de su dueño Muerden solo si quiero, yo me defino Como el número de pasos que hay entre orgullo y ego Gritan desde bases con palmas No ves que estás atrayendo a la pasma que el hip hop te engaña Visten como quieren chico, lo llaman evolución Secando raíces del árbol donde está nuestra cabaña Cuando traten de imitarle pues se darán cuenta Mientras amigos en un bar y rayas a asnifarse Las calles ya no suenan como deben Si tu pack saliera de su tumba volvería a meterse Tú tienes el poder en tus manos Úsalo solo para el bien de los hermanos Subimos fabricar un elemento Levantemos el brazo y no malgastemos saliendo Tú tienes el poder en tus manos Úsalo solo para el bien de los hermanos Subimos fabricar un elemento Levantemos el brazo, hagamos un orgullo de esto Yo he visto lo que pasa cuando se hacen grandes El peso de la fama los convierte en falsos hombres Puedes llamarlo calambre, cerebro luto Tu inteligencia es claramente nula cuando estás en grupo No te culpo, cualquiera es víctima y tiene sus cuerdas De las que tiro a un jefe al mando del planeta tierra Desde un cuartillo me limito a observar Como teniendo ligues, amigos, familia, asientos, soledad Soy un cárnico como cualquier chaval Trazo un cálculo ético y le someto a preguntarle más Si mis neuronas cogieran forma de coche Sería un formula 1 eléctrico para no contaminar No le des la espalda al sabio, lleva más tiempo aquí No seduzcas al adversario, puede hacerte sufrir Dicen que el ganador siempre está solo Y solo pueden verlo cuando se oye como dad de Bill Tú tienes el poder en tus manos Úsalo solo para el bien de los hermanos Vimos fabricar un elemento Levantemos el brazo y no valgastemos aliento Tú tienes el poder en tus manos Úsalo solo para el bien de los hermanos Vimos fabricar un elemento Levantemos el brazo, hagamos un orgullo de esto Hablo de cimientos que se caen De polaridades que no atraen Artistas dependiendo de las gays Gente que se curra su trabajo Y que luego lo someten a la crítica Porque la moda ya cambió Lo que nace en Brooklyn hace tiempo se olvidó Lo que les metió en esta cultura se les hace pesado Necesitan saber que les marcará su dado De moda que soga se les ha asignado Tú tienes el poder en tus manos Úsalo solo para el bien de los hermanos Tú vimos fabricar un elemento Levantemos el brazo y no valgastemos aliento Tú tienes el poder en tus manos Úsalo solo para el bien de los hermanos Tú vimos fabricar un elemento Levantemos el brazo, hagamos un orgullo de esto Un giro y no valgastemos aliento Gracias. 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 Gracias.